Terminó prendido en llamas mientras hacía un truco en una fiesta infantil de Bolivia. Él escupía gasolina a una barra que tenía fuego, pero de repente la situación se salió de control y el fuego se apoderó de toda su cara. Inmediatamente un hombre corrió a auxiliarlo, pero las llamas se extendieron y también terminó quemado. El payasito no quiso ir al hospital, así que se desconoce su estado de salud. La conductora de Un Nuevo Día fue duramente atacada por su sobrepeso tras publicar esta foto en traje de baño. ¿Cómo la ven? Antes de que hubiese todo ese revuelo...